Como saben, el canal es una empresa puntera en el tratamiento de aguas, probablemente una de las grandes empresas de gestión en materia de agua, tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Desde el punto de vista de la innovación, en esta planta que acabamos de visitar, hemos invertido 16 millones de euros, pero lo que es más importante, hemos aprovechado para hacer incorporaciones tecnológicas nuevas que nos están permitiendo que ese agua que ya hemos utilizado, a través de estos tratamientos de depuración, la podamos dar un grado de recuperación tan alto que la podemos volver a utilizar en consumos de riego, como ocurre en este caso, que nos ahorran lo que hasta ahora estábamos utilizando de agua de consumo humano. Gracias a estas medidas que nosotros estamos tomando desde hace muchos años, gracias a la gestión eficiente del canal, es por lo que nosotros tenemos una política de costes de agua que está por debajo de la media del resto de nuestro país y, sobre todo, es lo que nos ha permitido que este año el agua en nuestra comunidad no solamente no haya subido, sino que baje un poco. Insisto, una gestión eficiente sabiendo qué tenemos que priorizar en beneficio de los ciudadanos, haciendo frente, gracias a esa gestión eficiente, a la crisis mejor que los demás y retornándolo en beneficios a los madrileños que no van a tener que hacer más sacrificios en este año como consecuencia de ese ahorro y de ese esfuerzo que hemos hecho. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!